Un día y medio después de que se declarara, el incendio que ha arrasado entre 30 y 35 hectáreas del Monte de la Tortuga en García Aldave quedaba extinguido y se desactivaba el Plan Especial de Incendios Forestales. La decisión se tomaba a las 9 de la noche, momento en que se decidía además mantener un retén preventivo durante toda la noche en la zona, compuesto por 10 agentes del Servicio de Extinción de Incendios, con dos autobombas y dos vehículos ligeros, por si fuera necesaria cualquier intervención. Tal y como les contábamos este martes, el incendio se daba por controlado en torno a las 2 y media de la tarde, momento en que se rebajaba la alerta al nivel 1 y comenzaba el repliegue de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que participaban activamente en la extinción del fuego. Junto a la UME y los servicios de la ciudad, han participado en este dispositivo un helicóptero y un avión anfibio de extinción del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Igualmente, en este dispositivo ha participado Cruz Roja, que ha tenido a más de 50 personas sobre el terreno para hacer frente a cualquier asistencia sanitaria y logística, desde la atención de posibles heridos a la habilitación del punto de información ciudadana en el Polideportivo del Colegio Santa Amelia, durante las primeras horas del incendio en las que tuvieron que ser evacuadas varias viviendas de la barriada Postigo, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la Protectora de Animales. El Gobierno de la ciudad ha querido mostrar su agradecimiento a todos los servicios que han participado en las labores desarrolladas a raíz del incendio por la implicación, el esfuerzo y la profesionalidad demostrados.